Este es nuestro hotel por dentro, pero mañana entraremos aquí de nuevo y dormiremos aquí una noche porque vale muy caro y además hay una piscina allá arriba, vale muy caro, así que nosotros no hemos podido dormir aquí todas las noches, solo una mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.